ya estamos en el siguiente nivel lo mismo tenemos enemigos de 2111 2117 y 2120 es importante el tema de los colores de los enemigos porque si los combinamos bien a la hora de la lucha puede incluir en cuanto al daño a unos lo domino bien porque la verdad es que aunque no se pedió más cuesta bastante todo toqueteando 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 y un par de vídeos de tutoriales que he tenido que ver porque el juego está bastante pero una vez que ya lo dominas se disfruta mucho el juego para todos los que son amantes de dragon ball muy guapo totalmente recomendable unos gráficos muy potentes la historia la suelo pasar aquí en script porque la leería entera porque soy amante pero como no entiendo de inglés pues script vamos a escoger ahora nuestros personajes la verdad que aquí tenemos unos seis mil y pico un poco de fuerza o de nivel yo es que me digo por eso de momento ya me haré más pro a ver si es que es el 61 1, 2 y 3 vamos a ver que paseo novato total todavía con unas 16 horas de juego falta dominar muchas cosas pero lo más importante para disfrutar es el tema de cómo jugar y cómo jugar una vez que te enteras ya está muy chido muy potente muy potente el buff creo que en el pasado y creo que lo he puesto creo que el suelo va a poder con los tres un poco de energía un poco de energía un poco de energía un poco de energía activa otra vez desactivado un potenciador está funcionando bastante el tema de colores de tarjetas muy importante no lo voy a comentar todavía pero muy importante muy importante sí que me he dado cuenta que cuando lo he hecho más o menos así bien a la hora de combinar del enemigo las tarjetas que son o el tipo de colores de la tarjeta del enemigo con las tarjetas que nosotros obtenemos de personajes bastante importante cuando lo domine pues ya volvemos comentando es todo lo mismo muy importante yo al principio no le he dado importancia pero vamos a necesitar hacer todos los objetivos para poderlo seguir abriendo niveles y historias aquí tenemos 2 de 7 4 de 7 3 de 7 3 son los objetivos que he conseguido 4, 2 y aquí pues vamos a empezar el otro arriba ya ponen 9 estrellas pero hacen falta 364 para completarlo creo que me dejará abrir el siguiente capítulo o la siguiente parte me dejará abrir aunque no las viene por completo porque en la historia anterior no lo he completado del todo y me he dejado me pensaba que no pero lo he ido toqueteando y sí aquí la cosa se va a poner más dura ¿veis? el tema de de los colores de las tarjetas el azul, el rojo y el lila en fin, a uno de los dominos yo suelo poner que está seguramente más o menos los mismos colores o incluso a veces diferentes por probar pero ya digo aún no aún no me entero muy bien de los chistes vamos a cambiar de personajes a veces tan aburrido también siempre con los mismos así también los demás suben a la misma vez vamos a poner primero vamos a quitar los que queramos quitar por ejemplo voy a quitar el chico que aún no sé cómo se llama el personaje que debe ser un personaje inventado o un avatar tuyo es que no lo sé fuera vamos a quitar al el libro este fuera el libro vamos a dejar mira aquí vamos a poner vamos a poner a este Goku y vamos a poner aquí un no sé otro confirmamos suben todos los que tenemos en el equipo pero no sé si subirán más los que pelean directamente a medida que vayamos haciendo peleas se va vamos gastando energía traducido en peleas vaya y una vez llegues a cero ya no podrás estar alimentando solo aquí lo mismo no voy a ponerlo para que veáis pero no yo le doy a todo y ya cuando aburro incluso es una pena porque me gustaría leer cómics cuando los tenía de niño realmente el metlo dos mil pues bueno vamos a poner a esto bien disponido al Buu pasa que el Buu no lo voy si me lo mata muy rápido no disfrute tanto la pelea y vamos a poner hostia aquí creo que me pido la pata pero bueno nada más ahí tío bueno vamos a este mismo seguramente hay que palme así se enseña como funciona lo importante para que todo el mundo pueda jugar lo mismo le damos no queremos gastar está lejos tirará bolas de energía si pegamos nos acercamos golpeará lo mismo yendo para los lados podemos a veces conseguir que aún no lo domino bien del todo o alguna esquivar alguna bola de energía algún kamehame aún no lo domino bien del todo veis que se me ha activado ahí como un muñequito de correr al lado del Goku pues por ejemplo lo acabo de hacer cuando lo del lado para un lado y para otro en el momento adecuado pues podremos vamos a darle un poco pero está aquí creando es que no me doy cuenta lo tengo un automático pero tengo tanta como para jugar que intervengo pero viendo como juegan es una buena es una buena lección para saber como jugar también el juego Este cuando me hacía un magistrado me guapa la vez Este amigo está sacando este río No, no está mal después de todo Hasta ahí hay otra cosa Increíble ¿Cómo reparto esto? Un momento ¿Veis? A medida que vamos pasando, pero sube el equipo entero Quizás no suben tanto como los que han peleado Cuando estén todos los rombos completados me imagino que nos dará una estrella Y la estrella significa que podremos seguir subiéndolo de nivel y haciéndolo más fuerte Necesitaremos todas esas cosas que nos ven ¿Veis? Aún no termino No leo mal, pero no me entero a mi papá No leo mal, pero no me entero a mi papá De cortarlo Un nivel más Aquí tenemos un prison 2500 Vamos a ver por ahí Se confunde a veces los temas de los mundos. El bug pone 1789, luego peleo contra esos que tienen 2000 y 5, pero me imagino que como ha activado muchas cosas, el tema de subir nivel, el poderato, las bolas de energía, que está subido quizás crea muchísimo más daño, a pesar de que no tenemos el mismo nivel. Yo creo que me va a sobrar con el bug. Ahora pone 3174. El bug 1174. Bueno, tenemos la de 2000, tenemos el bug 11400, pues no. Me dejo a 3, vamos a poner el Yaneva, que está muy chulo. No, 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 no. Supongo que esto es lo que pasa, creo. Ya esta por si necesitamos la vida. En teoría el Goku me lo tiene que ventilar pero rápido. Es lo que me entiende. Creo que le he subido mucha vida También tengo mucha vida que él A ver 1.300 Me va a dar para ti No es más que tenemos ayuda Qué guapo el Broly No le falta ni en detalle A nivel de gráfico Con Kai-Chi Bueno, aquí lo digo Pull 3 Y lo que pido de cuerpo Es tener un mando Pero va Está muy bien Muy 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 guapo Muy bueno Esto Esa no es una vaca Bueno, bueno, bueno 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 Vuelta Muy bueno vamos a hacer pero guapo vamos a hacer más vídeos